Eran las palabras de la profesora Olga Morán, presidenta del directorio de la derrama magisterial. A través de Escuela Abierta, entonces, la derrama magisterial quiere decirle a todos los maestros y maestras del Perú que ha continuado su labor, ha celebrado sus 58 años trabajando en sus áreas, ¿no es cierto? En lo que es Crisol, DM Hoteles, DM Cultura, DM Formación, bueno, Formación, la semana que acaba de pasar han tenido lugar tres charlas importantes, el 26, 27 y 28 de febrero, dirigidas a los maestros y maestras. Tres charlas que a través del Zoom pudieron conectar a profesionales de universidades internacionales, a expertos internacionales desde México, desde España, desde varias regiones del mundo, que pudieron conversar con docentes peruanos. Una de las docentes que estuvo en este espacio formativo fue la profesora Daria Motareale. Daria o Daría, voy a preguntarle su nombre exactamente porque no quiero equivocarme al mencionarla. Socióloga por la Universidad Complutense, ella trabajó con los maestros el tema de la innovación pedagógica y tecnológica en la enseñanza universitaria. ¿Cómo le va, profesora Daria o Daría? Perdóneme la duda. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Escuela abierta y gracias a Derrama Magisterial por invitarme. Bueno, como bien dices, mi nombre se pronuncia Daria, pero aquí todo el mundo me dice Daría. Porque, bueno, yo soy italiana, como tengo aquí en la ciudadera Cinque Terre, que es una región, o sea, una ciudad maravillosa de la Toscana. Pues, bueno, si me dices Daria o Daría, yo sé que estás hablando conmigo. De acuerdo, de acuerdo. Muchísimas gracias. Gracias por esta gentileza de tomarte unos minutos, Daria, para conversar con nosotros esta mañana aquí en Escuela Abierta. Cuéntame primero un poquito cómo fue el trabajo de esta semana con los docentes, qué pudieron compartir con ellos, qué aproximaciones tuvieron. Bueno, efectivamente, gracias a este evento organizado por Derrama Magisterial, yo soy profesora de UNIR, trabajo en un maestro universitario sobre docencia universitaria, y justamente hemos aprovechado el evento, pues, para compartir alguna práctica sobre innovación docente, innovación tecnológica, para llevar a cabo dentro de las universidades. Que es un poco el reto al que se enfrentan actualmente las universidades, bueno, de todo el mundo, españolas, europeas, iberoamericanas, en este caso de Perú. Y, bueno, hemos compartido algunos retos a los que se enfrentan las universidades para llevar a cabo las innovaciones en el campo de la tecnología, y también para llevar a cabo metodologías activas, como el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje basado en proyectos, para trabajar en el aula con los docentes, con los profesores. Lo importante es una práctica que compartimos en el ámbito de la formación docente para que aprendan a llevar a cabo un tipo de estrategia didáctica en el aula, en donde se considere el estudiante como el centro de su proceso de chance aprendizaje, y nosotros, los docentes, pues, adaptarnos a estas nuevas necesidades educativas, en este sentido. Daria, qué interesante. Ahora, ¿no sueles encontrar, en algunos casos quizás, la resistencia de algunos docentes que te dicen pero es que yo he dictado así toda la vida, y toda la vida ha funcionado? Además, yo tengo libertad de cátedra, y por tanto, yo sé cómo tengo que enseñar. Efectivamente. La libertad de cátedra aquí en España es un derecho constitucional. Por tanto, es algo al que se apelan muchos docentes. Porque es verdad, como bien dices, pues que en la mayoría de los casos hay un rechazo, sobre todo por parte de los docentes más tradicionales, que llevan más años en la docencia, a adoptar nuevas estrategias pedagógicas en el aula. Porque son estrategias que requieren de un aprendizaje, de un expertise, del desarrollo, de una competencia por parte de los docentes, que muchas veces, un poco por orgullo, un poco quizás por pereza, y un poco también por su recorrido, pues, deciden no formarse en ese sentido. Y esa es un poco la limitación en ese caso. De acuerdo. Ahora, Daria, es interesante porque voy a extrapolar la experiencia de la docencia universitaria a lo que fue la experiencia de la enseñanza escolar durante la pandemia. Durante, muchos maestros tuvieron que adecuar rápidamente y con enorme plasticidad, además, lo que era su clase presencial a su clase virtual, que no se trataba de pasar una a la otra en igual formato, sino a una adecuación real de los contenidos, de lo que se dice, de cómo se dice. En ese sentido, quería preguntarte por el peso de la tecnología en esta innovación. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, durante el COVID, muchos profesores y profesoras han tenido que, de manera obligada, adaptarse a estos nuevos cambios en la docencia. Lo que dices, ¿no? Sobre todo debido a la integración de las TIC. No es sencillo, de repente, de dar una clase presencial a tenerla que dar desde casa con un ordenador. Porque, claro, cambian las herramientas, cambian las modalidades y incluso el contenido que vas a impartir con tus estudiantes en ocasiones. Entonces, aunque sí, bueno, el qué se queda más o menos el mismo, pues el cómo, las metodologías cambian. Y ahí es donde los docentes se enfrentan a retos, ¿no? Yo, por ejemplo, doy clase en UNIR, que es una universidad online. ¿100% digital? Entonces, yo realmente ya estaba acostumbrada a este tipo de docencia. Pero algunos compañeros que trabajan de manera presencial, en ocasiones han manifestado sus dificultades a la hora de este cambio metodológico tan importante, ¿no? A raíz del COVID que en realidad ha llegado para quedarse, porque ahora ya es algo bastante generalizado. De acuerdo. Ahora, Daria, a mí me gusta en el aula, cuando me ha tocado ser profesor o me ha tocado ser alumno, me ha gustado mucho el contacto humano, lo que el profesor me sabía transmitir con la mirada, con un gesto, una broma, compartirla además con quienes tenía a mi costado. Pero cuando me ha tocado llevar en lo virtual, no he tenido eso, pero he encontrado otras cosas, es decir, dinámicas, contactos, relaciones en redes. Es decir, es otra experiencia lo que quiero decirte. Correcto. Efectivamente. Es decir, no hay que demonizar lo nuevo porque nos cuesta abandonar lo viejo, por así decirlo, si no sabemos con el que nos vamos a encontrar. Pero en realidad hay muchísimas prácticas muy interactivas, aunque novedosas, que se pueden desarrollar online. De hecho, es decir, es otro mundo. Se desarrolla otro tipo de identidad, otro tipo de ello. Pero no por eso no te relacionas con los demás. De hecho, hay muchísimas herramientas tecnológicas que favorecen este tipo de interacción. Se habla de trabajo cooperativo, colaborativo online. Muchas veces no conocemos las tecnologías que nos permiten este tipo de interacción, pero cada vez más se están difundiendo y cada vez más las personas disfrutamos también este tipo de relación. Esto no significa que lo presencial ya no está bien o ya no tiene que existir, porque efectivamente hay cosas que también aportan una presencia física. Pero hay muchas otras en el ámbito digital que todavía quedan por descubrir. Yo creo que hay que convertirlas en oportunidades, en amenazas y aprovechar ese potencial interconectador que favorece el entorno virtual. En ese sentido, una preparación de clase para una clase presencial o una digital o virtual implica para un docente más trabajo en cuál o es lo mismo en términos de horas de trabajo, Daria? Vale, para mí la diferencia más importante entre lo presencial y lo digital es que en el presencial cuenta mucho la imagen. Es decir, cuenta mi imagen como el conjunto de mi persona. Cuenta cómo me he visto, mi gestualidad, mi manera de interrelacionarme de manera física con los estudiantes, porque realmente ellos lo perciben, más sea del contenido que impartimos, quiero decir. En cambio, en el virtual hay otro tipo de gestualidad. Eso no significa que ya no cuenta la apariencia, porque sigue contando, pero ya cambia. Es decir, se queda todo mucho, por ejemplo, en esta parte del cuerpo, en la forma de hablar, en la forma de mantener viva la concentración online, porque en realidad es más complicado que de manera presencial. En el online, pues tú tienes que estar constantemente captando la atención de tus oyentes, a pesar de que no te ven, que no te tienen de manera física en el aula. Por eso también es un reto, desde mi punto de vista, interesante, que también puede convertirse en una oportunidad para explotar. Totalmente, totalmente. Ahora, sí siempre es, corrígeme si me equivoco, pero siempre es interesante cuando conoces a alguien en la virtualidad y luego en la presencialidad, da la sensación que tienes que terminar de completar la imagen que te hiciste de esa persona. Totalmente. A mí me pasa mucho que algunos compañeros, algunos colegas de UNIR, en ocasiones nos vemos de manera presencial en algún evento de la universidad y realmente es muy raro, porque es otra percepción que tienes del otro. No es que sea otra persona, sino que es otra percepción. Entonces, esto también enriquece luego la relación de alguna manera. Sin duda. Daria, no sabes lo... Es decir... Sí, dime, dime. Bueno. Dime, dime, no, termina, termina, por favor. No, no, pues eso, eso habría que hablarlo al infinito. Además, me encanta la temática y aprovecho para agradeceros una vez más haberme invitado a dir mi pequeño y modesta opinión sobre todo lo que habéis planteado, que es muy interesante. Bueno. Los agradezco a Escuela Abierta y a Derrama Magisterial. No, imagínate, imagínate, Daria, gracias a ti por haber aceptado la invitación de la derrama magisterial y lo que creo es que es una estupenda oportunidad para que sea un punto de partida, no un punto de llegada, para seguir conversando. ¿Te parece? Perfecto, encantada, a vuestra disposición. Un gran abrazo, Daria, gracias por estar. Y enhorabuena por el trabajo. Ahí estábamos, con Daria Motariales, docente socióloga de la Universidad, socióloga por la Universidad Complutense de Madrid, que tiene la experiencia del dictado del UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, es la primera universidad 100% digital en el mundo, que además tiene reconocimiento ante su NED, dicho sea de paso para quienes quieran conocer un poquito más las posibilidades que ofrece UNIR, tanto para el pregrado como para su posgrado. 12 con 15, vamos rápidamente con Tiempo de Salud.